Aumentar tamaño de texto al órgano Unidos por Morelos ha cumplido con la entrega de 10.225 paquetes de materiales de construcción, a las familias cuyas casas fueron calificadas con daño parcial y quedaron fuera de los apoyos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden. El apoyo se ha otorgado a las personas empadronadas en el censo que realizó Unidos por Morelos, tras el sismo del 19 de septiembre y que por reglas de operación no entraron a los programas federales. La entrega de paquetes se ha realizado en los 33 municipios del estado. Para la atención a los daños parciales, Unidos por Morelos integró tres tipos de paquetes, el azul destinado a reparar grietas en acabados, sin afectación mayor, el amarillo que se usa en la reconstrucción de espacios parcialmente afectados ya que el material que se otorga alcanza para una habitación de 3 por 3 metros del morado que sirve para reconstruir espacios de hasta 3 por 4.5 metros. De manera específica, el órgano ha distribuido 6.902 paquetes azules, 2.631 amarillos y 689 paquetes morados. La entrega de los materiales se ha realizado en los centros de distribución que Unidos por Morelos instaló en cada uno de los municipios, garantizando así el abasto permanente, a la fecha, para la reconstrucción de los hogares de las familias Unidos por Morelos ha adquirido a 86 proveedores locales 126.000 bultos de cemento, 107.000 bultos de mortero, más de 2 millones de piezas de, bloc, 10.222 paquetes de pintura con brocha, 11.338 piezas de lámina, casi 22.000 piezas de armex, más de 36.000 metros cuadrados de malla y cerca de 9.000 paquetes de clavos. Es necesario aclarar que debido a la cantidad de material que trasladan los proveedores existe una merma, la cual no afecta a la distribución, así como tampoco el deterioro que puede traer el medio ambiente a los materiales, toda vez que existen los paquetes suficientes para atender a las familias que se encuentran dentro del padrón. ¡Suscríbete al canal!